Es el batería del reno Es el batería del reno Es el batería del reno, es verdad No, 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 no te sientes igual, calienta que sales Bueno, esta es la camilla de masajes de Romay Anda Nos han puesto aquí Podemos estar tumbados en la camilla y beber directamente No paran de comer Es una barbaridad ¿Qué es eso? Mira, huevo, cebolla, calabacín y patata Esta es la manta del amor Que te digo a jovencita Ya No, 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 doctor Y te desplazgo Y vas a dejar, ¿qué es esto? Gracias, ¿qué es esto? Nada, perdona Aches, me esta feliz Aches, me está triste Vamos al canto, cantatismo, puta, que bien pasa en un hotel, nosotros a vivir El mar puesto a mi esta cuando he visto a Daniel, bebiendo el libro bien A la vez que es mi de Madrid, se ha vuelto a no ser suami Y no cuenta una diadera, de Madrid y su cantar Esa fría se encuentra un lugar del envas y el limpio sabe, y te da temeridad Los aguas se han derramado el setaufeo penal Y no cuenta una diadera, de Madrid y su cantar Y no cuenta una diadera, de Madrid y su cantar Chique, chique de pollo Que te lleva el digital, la cabrón Chique, chique de pollo Chique, chique de pollo Chique, chique de pollo ¡Suscríbete al canal!